El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo lleva a cabo los primeros honores a la bandera a cargo de la Escuela Secundaria Nº 3. Hay importantes declaraciones de Carlos Canturrosas. La Secretaría de Salud arranca la Tercer Semana Nacional de Vacunación, que lleva por nombre Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Jaime Emilio Serrano, Jefe del Sactor Salud en Nuevo Laredo, informó que la Jurisdicción Sanitaria Nº 5, que comprende varios municipios, estarán aplicándose 40.000 dosis. A nivel Tamaulipas, el Gobernador Egidio Torre Cantú dio el banderazo de arranque para la modernización de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey. Estima Noticias, Incorporativo Radio Net. Es momento de la información, que el mejor equipo informativo te presentan las noticias de última hora. Noticiero Radio Net. Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a este espacio informativo. Soy Luis Baltier Hernández y estas son las noticias. Lo doy a conocer que el presidente municipal, Carlos Canturrosas Villarreal, participó en su primer honores a la bandera, en su primera ceremonia de honores a la bandera. Y fue la secundaria general número 3 quien estuvo a cargo de ellos. Entre las efemérides destacaron el aniversario luctuoso de Belisario Domínguez. Simplemente unirnos como ayuntamiento municipal, los regidores y síndicos, a la conmemoración del primer centenario luctuoso de don Belisario Domínguez. Como ustedes saben, como lo dijeron aquí las jovencitas, las niñas, don Belisario Domínguez fue un político excepcional, una persona maravillosa. La Secretaría de Salud a nivel nacional dio arranca la tercera semana nacional de vacunación, que tiene por lema, mientras tú los quieres, las vacunas lo protegen. Los detalles de la información las presenta mi compañero Rubén Arenas Galán. Con el propósito de aplicar más de 30 mil dosis para reforzar el sistema inmunológico de la niñez neolaredense, este lunes arrancó la tercera semana nacional de vacunación bajo el eslogan, mientras tú los quieras, las vacunas los protegen y donde estuvieron presentes autoridades civiles, educativas y de salud. En la escuela Alfredo B. Bonfil, enclavada en la colonia La Joya, se inició dicha campaña, encabezada por el presidente municipal Carlos Cantú Rosas Villarreal y su señora esposa, Belinda Cerna de Cantú Rosas, presidenta del sistema DIF. El doctor Jaime Milo Gutiérrez Serrano, jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, mencionó que también se estará inmunizando a los adultos mayores y mujeres embarazadas. Por esta semana nacional de salud que estamos llevando a cabo, que estaremos iniciando para aplicar más de 30 mil dosis de vacunas. A la señora Belinda Cerna, presidenta del DIF, gracias por todo su apoyo. Y a todos los compañeros que hoy están aquí con nosotros, maestros, directivos. Asimismo, informó que aunque la campaña comprende del 7 al 11 de octubre, el personal de la jurisdicción estará trabajando un par de semanas más visitando escuelas de la localidad. Esta campaña es muy importante ya que las dosis a aplicar de vacunas son cerca de 30 mil a 40 mil dosis de vacuna y van enfocadas mucho a problemas respiratorios y diarreicos. Entonces, semana tan importante va a tener que mediciamos hoy para fines prácticos, pero vamos a durar hasta que termines dos o tres semanas en aplicar todos los planteles educativos de primero hasta sexto año, vacunas preventivas de problemas respiratorios como la influenza, la neumonía en adultos y menores, la DPT y la triple viral. Se entregarán sobre suero oral 30 mil dosis de suero oral, se entregarán 30 mil frascos de albendazol para desparasitar, que están dando dos saltas de vitamina C, que ha sido fólico para las embarazadas y a las mujeres de edad fértil, y dosis de vitamina A, haciendo una prevención de problemas respiratorios y diarreicos en temporada invernal. Así que es una semana muy intensiva, prácticamente decir una semana es intensificar las acciones, pero para nosotros, vamos a tardar una o dos semanas o tres semanas en que tenemos que terminar las metas de esta vacunación. Luzelena Cabazos Aguilar, alumna del quinto grado, fue una de las jovencitas que recibió el antibiótico y a nombre de la niñez nolaredense, agradeció el cuidado de las autoridades. Para Noticias Radio Net, informó Rubén Arenas. Al término de este evento, el presidente municipal, Carlos Cantú Rosas, dio a conocer importantes declaraciones, entre ellas, dijo que la anterior administración que encabezaba el expresidente municipal, Benjamín Galván Gómez, tardaron un buen tiempo en entregar las chequeras y los estados financieros que guarda la actual administración. El primero o dos de octubre, no recuerdo la fecha, pues ahí tenemos las actas que levantamos jurídicas y dio fe de hecho fue notario público al respecto, hasta el primero o dos de octubre por la noche, nos entregaron las chequeras y los tokens de lo relativo a teforería municipal y también a obras públicas. ¿En un plazo de 60 días interpondrá alguna denuncia? No, no, vamos, no, 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 yo estoy revisando, ¿verdad? Esa fue finalmente una falta, pero no ofrecidé para tanto, entonces ahorita estamos revisando la información y por eso nos hemos atrasado también en darles la información a ustedes, no porque no queramos, sino porque nos entregaron tarde toda la información y en el proceso de entrega de recesión tuvimos muy poco acceso a la información requerida. Se le cuestionó a Carlos Cantú Rosas Villarreal, presidente municipal de Nuevo Laredo, si habrá posible cambios en Comapa. Se hablaba y se comentaba en los pasillos de presidencia que quizás Claudia Ester López Aguilar terminaría el año, pero fue en este importante evento donde Cantú Rosas dijo que están en todo su derecho de realizar cambios pertinentes en la paramunicipal. En cuanto a la Comapa habría algunos cambios, ¿se va a hacer valer la autoridad municipal? Sí, se va a hacer valer la autoridad municipal, estamos esperando, hay que recordar que el Consejo de Administración está por encuesto por funcionarios del Estado y por funcionarios municipales y ya en su momento estaría informando qué pasará con Comapa. En el tema de los despidos, dijo que se van a estar evaluando a cada una de las personas que actualmente labora de no cumplir con las expectativas, serán despedidos. Sí, lo que nosotros hemos estado encontrando es que algunas personas, algunas personas de distintas áreas, de distintas direcciones y secretarías que nos entregaron como que estaban o que pretendían continuar con esta administración y que aparecían en los libros de cada dirección o secretaría, actualmente la semana pasada algunos no fueron y automáticamente se han levantado las actas y van a quedar dados de baja. Esa es la única persona que ha despedido a la administración municipal. A nadie más se ha despedido, a todo el personal se ha estado evaluando. Y ya por último, dijo que recibe muchas críticas y comentarios. Carlos Cantú Rosas dice que una de las críticas es que tiene muy engrosada la nómina municipal. Bueno, esto en la anterior administración. Y en la actual, pues tratan de tener el personal suficiente, pero dice, oye, a la gente no la tienes contenta. Primero, porque tienes tantos empleados municipales y luego porque los despides, se quejan porque los despiden. Pero bueno, dijo que estarán analizando, pues principalmente, que se cuente con el personal necesario, con el personal básico. Y a este personal será evaluado. De funcionar, habrán de quedarse. Si no, pues adiós, se van a ir a su casita. Fue lo que dio a conocer Carlos Enrique Cantú Rosas Villarreal, presidente de Nuevo Laredo. Es tiempo de pasar a la información en Seguridad Pública y Seguridad Vial con Santiago Palmeros Morales. Seguridad. Santiago Palmeros. Hola amigos, ¿qué tal? En el personal de Corporativo Radionet vamos a darles a conocer a ustedes las notas más importantes de seguridad pública. La policía estatal acreditable ha estado dando fuertes golpes a los delincuentes que tienen asoladas las colonias de la ciudad con robos domiciliarios, robos de vehículos, robos de baterías. Bueno, pues este fin de semana pegaron tremendos golpes a los asaltantes de viviendas. Ahí en la colonia residencial Bonanza fueron capturados tres sujetos, dos de ellos adultos y uno de 17 años de edad. Dice tener 17, pero para mí que ya tiene peloteros en el cuadro y por lo tanto se me hace que va a ser turnado a la autoridad competente este sujeto que se dice menor de edad y residente en Houston, Texas. Bueno, pues nos dan a conocer que fueron tomados, capturados, con las manos en la masa. Uno de los afectados residente en la colonia residencial Bonanza fue el que les tomó fotografías y fue así como dio aviso a la policía estatal acreditable que de inmediato montaron un operativo en el área de la colonia residencial Bonanza y se logra la captura de estos individuos que parecían pípilas. Llevaban desde las bases de camas tamaño quinsay y también llevaban televisores de plasma, un aire acondicionado de ventana, un microondas, un abanico de pedestal. Todos esos objetos de una residencia los acomodaron perfectamente bien en un carro y en el techo acomodaron las bases de camas, los colchones y también el aire acondicionado. Estos individuos, bueno, pues ya fueron detenidos por la policía estatal acreditable en el momento que se pretendían darse a la fuga. Ellos son, que están bien señalados, es Heriberto Sánchez Rosales y Francisco que este último dijo ser un menor de edad, pero no es cierto, ya tiene peloteros en el cuadro y está grandecito y por lo tanto va a ser juzgado también por el Ministerio Público del Estado de la Agencia Segunda Investigadora. Los individuos iban a bordo de un vehículo de último modelo, más o menos un modelo 2005 aproximadamente, y uno de ellos dijo que tenía un individuo que era el que les ponía los domicilios que reside en la Colonia Juárez y que le dicen el Nini, ese fue, es el que se dice que es el que dirigía esta, o dirige esta banda y que ya andan también los agentes de la policía ministerial tras sus huesitos para ponerlo en buen recaudo ahí en las rejas de la policía ministerial del Estado. Y también nos dan a conocer la policía estatal y acreditable que está detenido José Luis González y Jesús Jiménez Marín. Ellos se dedicaban a atracar las tiendas de conveniencia, eran clientes ya que pues casi por lojal diariamente o terciadamente hacían las visitas a las tiendas de conveniencia para robar ya sea cerveza o dinero en efectivo. Ya están detenidos, también puestos a disposición del fiscal del Estado en turno. Y otro más que él pues dijo pues, pues soy malandro y me dedico a asaltar. Ya era cliente, oigo usted, era cliente distinguido, le dieron su tarjetita de cliente distinguido en la tienda OXXO que diariamente la visitaba para surtirse sus caguamonas o dinero en efectivo para su vicio que era el cigarro. El cigarro de Juanita. Juanita, esa personita que le dan una chupadita, ¡ay! vuelan más allá de lo que usted cree. Juanita, déjame darte una fumadita. Entonces este individuo es Óscar García Sánchez que casi casi le pegaba diariamente al OXXO de ahí del barrio donde él vive y caray, iba por su caguamita una o dos diariamente y pues ya sabe usted, si no se llevaba la caguama, pues pedía dinerito y el dinerito lo usaba para comprarse a Juanita para que lo acompañara en sus viajes que él tenía. Óscar García Sánchez, ¿verdad? 33 años. ¿Dónde vives? Con una palacios. ¿Por qué te detuvieron? Por andar de malandro. ¿Qué andabas malandreando? ¿Qué andabas haciendo? No, pues andaba haciendo lo que no debía andar haciendo. ¿Qué es eso? Pues me arrogué una vironga y pues ahí están las consecuencias. ¿Dónde? Ahí en el 8 de ahí de... ¿Con la navaja? ¿Con la navaja? De acá donde está... En el cántaro. ¿Tres armas? No. ¿Navaja? ¿Cuchillo? ¿En qué le soltaste? Nomás fui y los... los armagueé, nomás pudo verbal. Fue verbalmente, nomás. No tenía nada de arma. Esa es la información que tenemos de seguridad ciudadana y también oigo usted una denuncia que se hizo en el Comité de los Derechos Humanos de aquí, de Nuevo Laredo, de la desaparición de un joven residente de Colombia, Nuevo León, y que había sido detenido por elementos de la CEMAR, el destacamento que tiene la Secretaría de Marina en Colombia, Nuevo León. Y resulta que este joven, pues la Secretaría de Marina siempre negó haber detenido a Armando Humberto del Bosque Villarreal, pero su padre, su padre, su señor padre, él pues señaló con índice de fuego a los marinos de que lo habían detenido y que pues se lo habían llevado de ahí, de la base que tienen en Colombia, Nuevo León. Aquí el padre de este joven también vino a Nuevo Laredo a poner la queja que su vehículo Ford Mustang también había desaparecido y fue el señor Armando Humberto del Bosque Gutiérrez quien señaló a los elementos de la Secretaría de Marina como los que habían privado de su libertad a su hijo y que anduvo tocando puertas y que anduvo tocando puertas, hizo de la anuncia ante la PGR, ante el Comité de los Derechos Humanos de aquí de Nuevo Laredo, sobre la desaparición de su vástago por parte de los elementos de la Secretaría de Marina y pues hicieron oídos sordos los marinos, ya sabe usted como siempre, el clásico, pues no, no lo tenemos aquí. Aquí pasa usted a revisar las instalaciones que indebidamente vienen utilizando como centro de operaciones en la nueva ciudad deportiva y pues ahí la actuaria que acudió del juzgado distrito no halló ni una persona, simplemente puros elementos de la CEMAR se encuentran en dicha unidad deportiva, nada más que el joven lo desaparecieron y fue en días pasados, días pasados unos cazadores que andaban allá por el municipio de Colombia, Nuevo León, encontraron el carro Ford Mustang, propiedad de este joven y a los pocos metros se encontraron los restos de este joven que había sido detenido por elementos de la CEMAR. Intervino ya la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León y se están haciendo las indagatorias correspondientes para que sean llamados a cuentas los elementos de la CEMAR que participaron en el secuestro, privación de la libertad y ahora homicidio de este joven. Es la información que tenemos para ustedes amigos que se ha generado aquí en Nuevo Laredo. Vamos a la información del Servicio Meteorológico Nacional. En el centro de la República, en donde se manifiesta con poca nubosidad, desde luego las temperaturas siguen siendo muy, muy, muy bajos valores, un grado bajo cero en la Rosilla y medio grado positivo en Temosáchic, allá en el estado de Chihuahua. En tanto que este sistema avanza hacia el sur del litoral, atrapa esta humedad, forma nubosidad, precipitaciones que van de fuertes a intensas en Veracruz, en Puebla, en Tabasco, en Oaxaca y en el estado de Chiapas. Y mire usted, su viaje lo hará de esa forma. Sigue su viaje lento hacia el sur del litoral y dará lugar a ese tipo de precipitaciones. Más tarde lo hará sobre la península de Yucatán, en donde habrá precipitaciones muy fuertes en Tabasco. Esto se corre hacia el Campeche y fuertes en el estado de Yucatán, moderadas en Quintana Roo. En tanto que la afluencia de humedad, observe usted, medio nublado a nublado en el occidente, al igual que en el centro y el sur de la República Mexicana, con precipitaciones que llegan de moderadas a fuertes en estos tres puntos de la República. En el norte, solo un poco de nubosidad, precipitación ligera y muy, pero muy dispersa. En tanto que, mire usted, la presencia de Narda, Narda allá en lo que es el Pacífico, muy retirado de las costas nacionales, a poco más de 1.700 kilómetros de la costa mexicana, no representa ningún peligro, sigue siendo tormenta tropical y se sigue retirando. No hay mayor problema. En tanto que las temperaturas para el litoral norte del Pacífico siguen manifestándose en valores realmente muy agradables, 37 a 39 grados la temperatura máxima, un cielo despejado, medio nublado, algunas precipitaciones ligeras para el estado de Sinaloa. Para la parte media del mismo litoral, medio nublado, se incrementará este medio nublado a nublado por la tarde con precipitaciones de moderadas a fuertes, temperaturas que pueden llegar a ser de 33 a 34 grados en esta región. En el sur del litoral, usted, Guerrero, Oaxaca y el estado de Chiapas, con valores de temperatura de 31 hasta los 34 grados y creo que el viento, pues el viento sigue siendo del norte en lo que es el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, hasta 60 a 65 kilómetros por hora. Para la península de Yucatán, que también habrá un incremento de nubosidad, esperaremos también precipitaciones de fuertes a muy fuertes y las temperaturas irán cayendo poco a poco porque la presencia de este techo nuboso y principalmente de la masa de aire frío tendrá que caer la temperatura entre los 26 y los 28 grados de temperatura máxima en la península yucateca. Para el litoral del Golfo de México, que se ve completamente dominado por el frente frío y por la masa de aire, bueno, pues esperaremos también nublados con precipitaciones en Veracruz y en Tabasco pueden llegar a ser intensas, algunas ligeras a moderadas en el estado de Tamaulipas. El evento de norte en todo el litoral del Golfo de México y que esta es la situación que está presentando el frente número 4. Para el norte, el norte de la República Mexicana, esperaremos un cielo de despejado a medio nublado, precipitaciones ligeras muy dispersas, la mañana es muy fría en los estados del norte, las temperaturas máximas se oscilan en la categoría de cálidos. En tanto que en el centro, templado, el ambiente después del mediodía, la mañana es bastante fresca para el centro de la República, un cielo medio nublado, nublado con precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a ocasionalmente fuertes para el centro de nuestro territorio. Para la Ciudad de México, este martes, miércoles y jueves, observe usted un cielo medio nublado la mayor parte del día, aumentando la nubosidad por la tarde, precipitaciones de moderadas a fuertes, con una temperatura máxima solo de 20 a 22 grados Celsius en la mañana, la mañana fresca de 11 a 12 grados Celsius. Es lo más importante que le tenemos a ustedes del Servicio Metrológico Nacional. Hay que extremar precauciones debido a la llegada de los frentes fríos que estarán afectando toda la región de Tamaulipas y también la región de Ambolaredos. Y vamos a pasar a información de Tamaulipas. Le dio a conocer que el gobernador del estado, Egidio Torre Cantú, dio el banderazo para modernización de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey. Una necesidad, créanme que no solamente es de este año, ya una década que no se le metía mantenimiento a esta carretera y pues ya dio el banderazo de esta modernización. El gobernador Egidio Torre Cantú dio inicio a los trabajos de modernización de la carretera Victoria-Monterrey, en la que se invertirán poco más de 2.600 millones de pesos. Torre Cantú dijo que la carretera será una de las más modernas y funcionales de Tamaulipas y que quedará terminada en su totalidad para el 2015. Estamos formalizando el arranque de los trabajos de modernización de la carretera Victoria-Límites con el estado de Nuevo León. La verdad es que, como ustedes lo escucharon, una inversión también muy importante que viene a mejorar nuestra vía de comunicación con Nuevo León. Por su parte, Genaro Torre Taboada, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo que desde 2011 se vienen realizando los trabajos de ampliación en su fase inicial. Vamos a hacer un libramiento sobre Villagán, un libramiento sobre Hidalgo, varios cruzamientos propiamente, pasos peatonales y cruzamientos, retornos, y una modificación del compromiso del señor presidente, que es el libramiento del Barretal, el cual es desde el entronque de Santa Ingracia hasta donde está la vía de ferrocarril propiamente. Durante su gira de trabajo por Victoria, el gobernador Torrecantudio arranque a la construcción de cuatro nuevos parques de barrio. De los 27 parques proyectados por el gobierno del estado, 18 ya están en funciones. Previo a esta gira de trabajo, el gobernador acudió al Ayuntamiento de Victoria para la sesión solemne de Cabildo, con motivo del 263 aniversario de la fundación de Ciudad Victoria. Luego de que el gobernador dio el banderazo de este arranque de mejoras a la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, que sufrió ciertos daños ahora con la tormenta tropical Ingrid, bueno, pues aunado a esto, también decidieron las autoridades del gobierno de Tamaulipas anunciar apoyos económicos a casas dañadas. El gobernador Egidio Torrecantudio y el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, anunciaron la entrega de recursos para la rehabilitación de viviendas y recuperación de enseres para las familias afectadas por la tormenta Ingrid. Torrecantudio anunció que el gobierno de Tamaulipas invertirá 14 millones de pesos y la Sedatu aportará otra cantidad igual para este propósito. Durante el foro de consulta de Desarrollo Urbano y Vivienda en Victoria, el gobernador Torrecantudio dijo que es propósito del gobierno estatal que más tamaulipecos gocen de mejor vivienda y que ofrezcan certeza a sus familias. Señor secretario, cuenta con el compromiso, el trabajo y la determinación de todos los tamaulipecos. Que las conclusiones a que se lleguen le den fortaleza al Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y ayuden a definir con mayor precisión la ruta del México que todos queremos. Por su parte, Ramírez Marín agradeció la presencia al foro de consulta del gobernador Torrecantudio, de quien dijo, es el más comprometido tamaulipeco con el futuro y con el desarrollo urbano de la entidad. En junio, el presidente de la República otorgó un subsidio adicional de 1.500 millones de pesos y a través del programa de reactivación económica acabamos de aportar otros 1.000 millones de pesos para sumar casi 8.000 millones de pesos para la industria de vivienda. Dijo que para el próximo año, esta industria, de aprobarlo al Congreso, recibirá un apoyo histórico sin precedentes de 12.500 millones de pesos para la construcción de casas en México. Una vez concluido el foro de consulta, Torrecantudio y Ramírez Marín visitaron el vado de la colonia La Moderna, que será sustituido por un puente mediante una inversión de 50 millones de pesos. El gobernador de Tamaulipas también entregó importantes reconocimientos a empresarios tamaulipecos. El gobernador del estado, Egidio Torrecantudio, y su esposa María del Pilar González de Torre, presidieron la entrega de reconocimientos a 17 empresas familiares victorenses que han sostenido el esfuerzo productivo durante tres o cuatro generaciones y que hoy en día siguen desempeñándose de manera exitosa. El evento fue promovido por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de esta capital, a cargo de Elba Benavid Estreviño, en el cual asistió Enrique Solana Santíez, secretario general de la Concanaco Servitur México. Me acuerdo mucho cuando iba con mi mamá, a lo mejor era comprar uniformes a la Casa del Obrero, o cuando iba con las medias, grandes amigas de mi mamá, o cuando acompañaba a mi papá a su consultorio, ahí estaba todo el día, y luego ya cuando cerraba íbamos a alguna botica, de las que hoy estamos premiando, o droguería, pues, como se les llamaba, a comprar alguna medicina, o inclusive me compraba por ahí algún juguete, porque antes vendían también juguetes, en algunas de ellas, o el pan, pan de leña. Hay muchos que dicen, ¿por qué en Victoria cuando lleve todo el mundo compra pan? No lo sé, pero nos gusta mucho disfrutar y comer pan. Torrecantú subrayó que los que tienen como él, el privilegio de servir a su ciudad o a su estado, lo hacen por un instante de sus vidas, pero las familias empresarias, como las que hoy reciben un reconocimiento, con su esfuerzo, un esfuerzo de vida, un esfuerzo de familia, son realmente las que han forjado el Victoria del Tamaulipas que ahora tenemos. Gracias a su trabajo, gracias a su esfuerzo, la construcción del Tamaulipas que todos queremos, es una realidad, hay que seguir dándole todo lo que tienen, todo lo que han demostrado a través de estas tres o cuatro generaciones ya, de empresas familiares exitosas. Las empresas galardonadas son Panadería Montoya, Botica Central, Taquería Ábalos, La Voz del Campesino, Droguería Popular, Centro de Capacitación Altamirano, Mueblerías Villarreal, Servicio Pacheco, La Tienda Nueva, Hotel Sierra Gorda, Café Cantón, Jeberlipiel, Hotel Los Monteros, Hielo Cristal, Panadería Rossi, Tiendas Grande y Amidel. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía, les espero en otra emisión más de Noticias Radio Net. Soy Luis Baltierra Hernández y les desea que tenga un excelente día.